Bueno, realmente este crimen en contra de María Belén Bernal es un hecho que ha conmocionado al país. Han sido días muy duros, han sido días muy tristes. Como algunos elementos importantes y puntos relevantes a tener en cuenta, la madre de María Belén ha manifestado que irá a instancias internacionales. Ella ha sido muy enfática en decir que no descansará hasta que se haga justicia por su hija. Evidentemente todos los ciudadanos ecuatorianos vamos a tener una gran responsabilidad en acompañar a Elizabeth en esta difícil lucha. Creo que también es importante mapear algunas cuestiones que se vienen. Por ejemplo, Fiscalía ha informado que la investigación que se va a realizar estará acompañada por un criminólogo, por un fiscal y por un experto perito de Colombia. Creo que esta decisión es acertada porque en este momento es fundamental que existan garantías de un proceso transparente con expertos y con objetividad. También vendrá una comisión de CIDH. Has mencionado ya que el presidente ha pedido la renuncia del ministro Carrillo. Y también creo que va a ser importante tener en cuenta que por cómo se han dado los hechos sí o sí, habrá que ver las consecuencias que tienen los delitos que se dieron por omisión. También la próxima semana han sido llamados algunos funcionarios a rendir cuentas a la Asamblea Nacional. Y deciré precisamente según distintas organizaciones ya son 206 feminicidios registrados en Ecuador en lo que va de año. ¿Por qué este caso ha conmocionado de esta forma al país y ha generado esta fuerte reacción por parte del Ejecutivo? Es correcto. Este caso ha desatado fuertes reacciones por diferentes razones. Primero porque se trata de un delito que más allá de afectar directamente a la familia de María Belén, pues es un caso que ha terminado afectando a la colectividad ecuatoriana como sociedad. Creo que como sociedad quedamos muy golpeados y Ecuador se encuentra de luto por esta pérdida que evidencia apenas un pequeño fragmento de cómo estamos como sociedad enfrentando este caso y algunos otros de violencia contra la mujer. También creo que parte del descontento tiene que ver con cómo algunos sectores han tergiversado información intentando culpar a la víctima, con cuestionamientos de cómo eligió a su pareja o de, por ejemplo, por qué tomó esa decisión. Entonces creo que eso responde también a por qué la reacción fuerte de la gente, pues por ese descontento de cómo se termina culpando a la víctima. Y deciré precisamente estas peticiones de renuncias de altos mandos son una clara condena, pero ¿cuáles son las políticas en materia de prevención de feminicidios en Ecuador? Ecuador en el 2014 tipificó al feminicidio como un delito. Este es un delito que nosotros lo tenemos en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, lamentablemente el tipificar el feminicidio fue un paso importante en la legislación ecuatoriana. No obstante, la tipificación del delito no ha tenido el resultado que se esperaba. Desde el ámbito de mis competencias en la Dirección Nacional de Derechos Humanos, Género e Inclusión del Ministerio de Salud Pública, se trabaja mucho en el tema de sensibilización sobre la violencia de género. Creo que este es uno de los elementos ideales. Hay que trabajar en educación para poder realmente erradicar la violencia de género.